Y este efecto tan sencillo lo puedes realizar con tu gel semi permanente y tu pigmento de color. Voy a comenzar con mi base en este tono morado, eso sí tiene que ser un tono más claro que el del pigmento. Voy a llevar a mi lámpara y vean, este tono morado va a ser el que voy a estar utilizando con el aplicador. Voy a comenzar a frotar para que quede bien metálico. Ahora sí, aquí va el truco. Con ayuda de mi gel de construcción, este que viene más espeso, y con mi puntero voy a hacer estas formas de diferentes tamaños. Listo, voy a curar en mi lámpara y ya que han salido, con mi toallita y limpiador voy a frotar para quitar los excesos de pigmento. Y así queda el resultado, este truco súper sencillo de realizar, ¿qué te pareció?